y en verano hacemos paracaídas volamos por los aires en motos acuática hicimos de todo un poco pero no podemos despedir la temporada sin mostrar lo que es el deporte de enchufados a 220 el automovilismo y los fierros para eso le vamos a dar la bienvenida a fernando de acá y cómo estás fernando cómo estás andrea la verdad que muy bien acá trabajando y disfrutando un poquito la temporada y despidiendo un poco la temporada y arrancando con lo que es esta supersonic 2020 que ya se está potenciando cada vez más contanos un poquito de esto que comienza ahora en marzo y que ya están las inscripciones abiertas para dentro de poquito y nada arrancar lo que serían las pruebas previas en el autódromo del pinar si la verdad que sí después de un muy buen cierre de temporada pasada que fue el reinicio de la categoría ahora ya tenemos todo muy bien aceitado y organizado para arrancar desde marzo ya con con toda la fuerza seguir este aportando experiencia de mi parte para todos ellos y y guillermo domínguez que es la parte es el encargado de toda la parte mecánica deportiva del coche este toda la experiencia en ese sentido del equipo dom es una categoría que no tenés que tener experiencia ninguna arriba del auto que no tiene que tener precisamente el auto de la particularidad de la categoría que es una categoría mono gestión en la cual todos los pilotos que participan en ella arriendan el vehículo este que son todos exactamente con la misma preparación las mismas condiciones los mismos elementos sin diferencia ninguna y bueno la particularidad es que está enfocada para gente que o no ha participado nunca o ha tenido la intención de correr y no lo ha podido hacer en otro momento para gente joven que se quiere iniciar en el automovilismo y bueno acá tiene todo resuelto prácticamente tienen que con el casco solamente al autódromo a disfrutar del fin de semana de competencias que se desarrollan durante viernes o domingo nosotros estamos este participando en el campeonato de la asociación uruguaya de volantes que es el el ente mayor del automovilismo nacional este con todas las condiciones de seguridad y de exigencias a nivel de fia internacional que te rige el automovil club del uruguay también así que este nada creemos que tenemos un nada un producto muy lindo muy bueno para para cualquier aficionado que realmente le gustaría sacarse la gana de correr en auto en algún momento este esta sin duda es la categoría para para poder hacerlo de la mejor manera la forma cuidada tenemos un coche preparado con con dos butacas especialmente para para justamente para para aportar la experiencia y enseñarle a los pilotos nuevos que nunca han subido por suerte entre en este receso se ha contactado algunas chicas también que partiste tenemos la puerta abierta para las damas en la categoría que realmente participan este de forma asidua desde el comienzo y muy atento este y en realidad este la realidad es que bueno ahora se han entusiasmado otras chicas más y bueno estamos en estos días comenzando ahora en el mes de febrero retomando la actividad y haciendo una serie de pruebas para gente que nunca ha subido que no han dado y a la vez que después ya en el mes de marzo vamos a hacer una pretemporada con algunos pilotos que lo quieran hacer de que han participado en la temporada pasada una gran particularidad de la categoría que tenemos un formato de dos carreras por fin de semana en la cual el auto se puede compartir entonces los costos este se dividen entonces de repente un piloto que realmente no tiene no logra tener un presupuesto completo inicialmente como porque es nuevo porque un poco más difícil conseguir los sponsors y todo eso tenemos este este formato que el año pasado dio muy buen resultado y acercó mucha gente que algunos quedaron después se fueron dividiendo y se fueron separando de autos y siguieron el campeonato hasta el final este en forma individual pero creo que es una muy buena manera de ingresar acompañado es una categoría la cual este asiste la familia no tenemos un espacio vivo y muy apropiado para para justamente para que la familia los amigos y los sponsors participen también durante el fin de semana de de todo el evento vamos a dejar un poco los datos porque si bien esto era un informe para poder invitar a todos aquellos que quieran ir acercándose a las inscripciones también a modo personal después lo pueden hacer contactándose con ustedes vía como fer exacto vía como está acá en el coche info arroba supersoniccap.com o triple de supersoniccap.com son los medios de contacto con nosotros muchas gracias muchas gracias a ti como siempre y bueno a las órdenes y te espero en el autódromo porque tenemos que hacer una prueba contigo muchas gracias dale chao hasta luego